hola bienvenidos al canal fuente de amor y sanación infinita hoy les compartiré mi pensamiento de cómo interpreto la realidad de acuerdo a la información que me fue llegando aún así esta es mi interpretación que puedes compartirla o no lo más importante es que siempre escuches la verdad de tu corazón ascensión espiritual la ascensión espiritual se refiere a liberar la conciencia del programa del mundo tridimensional que nos ha esclavizado por tantos siglos es la madre tierra quien se posiciona en esta dimensión y son las almas quienes ascienden con ella a la quinta dimensión un alma viene a la tierra a cumplir la misión que aspiraba los poderes superiores nos acompañan para que no nos apartemos del camino elegido ya que aquí es el lugar donde se cumplen nuestros sueños que más anhelamos cuando despertamos es el momento en que esto comienza a hacerse consciente a través de diversos factores sobrenaturales que muchas veces no podemos explicar como sincronías y muchas señales que nos da el universo de que ya estamos preparados la ascensión espiritual en este tiempo es posible con el cuerpo físico hacia la dimensión 5d esto quiere decir vivir con una conciencia espiritual y ver manifestados nuestros deseos y pensamientos en la realidad nuestro ser superior es quien somos realmente es nuestra alma karma y dharma en cada encarnación el alma ha decidido regresar a regresar a la tierra hubo un camino recorrido que pudo ser evolutivo o por el contrario de involución creando karma con malas acciones el alma tiene libre albedrío antes de venir a la tierra y es el ya quien planea dónde va a nacer quiénes serán sus padres y elige todas las dificultades de la vida que deberá atravesar a modo de que la resolución de estos problemas lo lleve al aprendizaje que vino a buscar por ejemplo si una persona como fue mi caso necesita aprender el amor propio es normal que nazca en una familia narcisista y su entorno durante su vida también lo sea aunque el alma decida no soportar más esa situación y darse a sí misma el amor que esperaba de otros y no ha recibido las personas que conocemos en esta vida son contratos previos que hicimos con ellos y ellos serán las personas que nos ayuden a evolucionar venimos a este mundo olvidados de tal información porque si no no sería posible el aprendizaje como ven la mayor parte de la vida es una ilusión es como un sueño donde venimos a este plano a vivir las experiencias que nuestra alma deseaba realizar y aprender por eso a veces es necesario jugar un poco como si fuéramos niños y reírnos de las situaciones en vez de sufrir es fundamental conocerse a sí mismo en un nivel profundo saber escuchar nuestra alma que nos dice quién soy yo realmente cuáles son mis necesidades cuáles son mis sueños con qué energía necesito conectar qué energía necesito trabajar en cuál de las áreas maestras que son salud dinero y amor estoy mal cuáles situaciones se me repiten una y otra vez cuando esto sucede es porque la lección no fue aprendida inevitablemente se repetirá una vez aprendidas las lecciones saldamos nuestro karma que tal vez traíamos de otras vidas pasadas o incluso de nuestros ancestros y a través de las buenas acciones comenzamos a transmutar todas esas malas energías en buenas y construimos el dharma nosotros tenemos el poder de ser alquímicos una vez que tú logras estar bien estás listo o lista para ayudar a los demás y sentirte orgulloso y orgullosa del altruismo que brindas a la humanidad porque todo lo que damos lo recibimos de vuelta y esto es un principio universal por lo tanto el karma se salda haciendo el trabajo interno pasando las pruebas y llevando a cabo las acciones necesarias para lograr mis objetivos ya sea curarme de una enfermedad mejorar mis relaciones darme amor propio ser estable en el campo económico o cualquier desafío que se me presenta en la vida muchas almas puras no logran superar los desafíos que se les presenta y por lo tanto son retiradas de la tierra para que no caigan más bajo del nivel evolutivo que ha obtenido hasta ese momento aunque esto a cualquier ser humano le pueda sonar cruel a nivel espiritual sucede por nuestro mejor bien es por eso que la vida siempre sucede para ti y aunque no entendamos los planes divinos dios siempre nos tiene preparado lo mejor para nuestra evolución cuando un alma alcanza un gran nivel espiritual cuando ya es un maestro no necesita reencarnar en la tierra para continuar su evolución sino que puede hacerlo en el plano sutil muchas de estas almas de que todos modos deciden volver lo hacen por servicio a la humanidad esta es la forma de amor expresada en el más alto nivel el propósito es ayudar a la humanidad a ascender con la tierra a la quinta dimensión esta tierra en el futuro será completamente distinta un alma que cumple su misión ya no será obligada a regresar a la dualidad del mundo tridimensional sino que podrá elegir nunca traiciones a tu alma lo más importante es llevar la luz y amor de la fuente divina entonces la comprensión profunda de esto es en sí el despertar la ascensión se produce cuando vencemos los obstáculos para llegar a donde queremos estar dar el salto cuántico y sabemos con certeza que estamos cumpliendo nuestra misión de vida cuando lo que vivimos sea plenamente gozoso lleno de magia y alegría y aportando nuestro granito de arena a la sociedad y a nosotros mismos síntomas de la ascensión sentir que el tiempo va más rápido también puedes sentir hormigueo en el cuerpo tienes la necesidad de liberarte por completo de la negatividad de brujerías de reptiles y de seres del inframundo y del 3d serás guiado por el consejo superior de la luz y el reino angélico a través de señales que serán claras evidentes y en sueños y muchos de ellos serán lúcidos cada alma que se une a esta ola ayuda a la madre tierra y a la humanidad en este ascenso muchos seres de luz que han venido a la tierra para realizar este gran propósito son los que están ascendiendo ahora y están ayudando a la madre tierra ellos son canales para esta realización que ayuda a la humanidad a unirse en la energía del amor incondicional cuando estés alineado en el campo cuántico 5d será notable que manifiestes más rápido sabrás cuáles son tus dones y tus verdades y estarás trabajando en el propósito de tu alma sabrás quién eres realmente y entenderás que todos somos uno unificados por la luz sabrás que el ser vive conectado a su corazón con el propósito de sentir y vivir amor harás un proceso de purga y se alinearán tus chakras sentirás el poder de tu ser superior sentirás un gran campo de energía que atravesará tu cuerpo tu cuerpo puede cambiar y también tu dieta ya tu cuerpo no soportará lo denso y lo tóxico notarás que algo ha cambiado te sentirás más liviano en paz y notarás que todo es más brillante te sentirás diferente no te pasará nada malo sabrás que has resucitado y sabrás que te ha sucedido algo maravilloso apreciarás la naturaleza y respetarás el reino animal con el cual estarás muy conectado sentirás que te has transformado te sentirás más feliz y resonarás más con todo te sentirás conectado y notarás la belleza te sentirás completamente acompañado por el reino angelical quienes te brindan su ayuda en tu camino aprovechar este tiempo para cumplir nuestros sueños cumplir nuestros sueños es un desafío en sí pero a medida que lo vamos consiguiendo y nuestra vida se transforma comenzamos a experimentar la magia de la vida misma lo importante es el proceso es disfrutar el camino siendo conscientes de adónde vamos y por qué lo hacemos cuando nos conocemos a nosotros mismos no necesitamos aprobación externa estamos seguros de sabernos escuchar enfócate en crear el mundo en el que quieres vivir no te rindas si es posible repite ahora conmigo si lo voy a lograr si lo voy a lograr si lo voy a lograr paso a paso ferozmente a eso vinimos este es un campo de entrenamiento sé tu mejor versión 5 de los guías siempre nos están apoyando indicando el mejor camino visualiza y planea tu futuro si te quedas esperando no es a lo que has venido tú decides lo mejor siempre está por venir hecho está y así es gracias les envío muchas bendiciones amor y luz gracias por estar aquí suscríbete al canal según no lo has hecho y activa la campanita de notificación y siéntete afortunado y afortunada porque la bendición de dios está contigo hasta la próxima